No más estrategias, conmigo no más, no quiero ser un capricho más Lo cierto es que nadie espera, porque la vida en un segundo se va No te puedo cambiar, ni hacerte madurar lo hago por mí Yo soy así, ya lo inventé, disculpa la culpa Ando por ti, ando por ti Disculpa la culpa, ese es mi amigo, no puedo más Disculpa la culpa, se terminó, no quiero ser la culpa Por favor, apaguen la luz No estás tripiendo ya, pero no, ya me está No, ya me está Apaguen, o le caigo encima a las cabras y bajo el paja, por aquí no se va a preparar un pañito Te juro que si no apagan la luz, me voy a bajar Ay, puneta No, ya me está